Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Show One. ¿Cómo estás, Tommy? Perfecto, Indy. Preparado para este programa que viene lleno de un montón de notas tremendas. Así es. Tenemos nota en el bar Kovacs que cumple un año, así que vamos a ver una nota buenísima. También el blog de Emi Casal. Y también tenemos aparte una nota en piso junto a Alfred Kossio que nos cuenta sobre su nuevo videoclip Así. Y también una nota en exclusiva junto a Pablo Eulasco entrenando en el Jockey de Catarina. Bueno, todo eso y mucho más en Show One que comienza así. ¡Suscríbete al canal! Siempre hay motivos para celebrar. Y mejor si lo hacemos con Estancia Mendoza. Conseguilos en todas las bibliotecas del país. Vamos ahora con el blog de Emi Casal. Incorpora estos hábitos y mira cómo cambia tu vida y de paso tu cuerpo. No es dieta, son hábitos. Si yo pudiera decirle algo a la Emi de hace 15 años, sería consumir alimentos saludables. No soy tan vieja, no te rías. Antes no tomaba conciencia real de esto. ¿Te pusiste a pensar cuántas cosas le metemos a nuestro cuerpo? Además de todos los beneficios que tiene a largo plazo cuidar nuestro cuerpo, cuando nos alimentamos bien, automáticamente nos sentimos mejor de ánimo, tenemos más energía, dormimos mejor, rendimos mejor en la actividad física, la piel se ve impecable, entre otras cosas. Y por más que me cueste a veces, sé que cuando elijo comer sano, hago una rediferencia en mi día. Porque estoy eligiendo cuidar mi cuerpo, que es mi templo, y que voy a convivir con él hasta el día que me muera. Porque sí, algún día nos vamos a morir. Falta igual, falta. Antes que nada, quiero aclarar que no soy nutricionista, ni tampoco les voy a pasar qué alimentos comer y qué no. Pero sí voy a contarles mi experiencia con la comida y cómo me organizo con mi plan de alimentación. 1. Busca un profesional, pero no cualquier profesional. Alguien que te enseñe a elegir entre una lista de opciones de alimentos para que puedas tener una buena relación con la comida, que de eso se trata. Alguien que esté dispuesto a acompañarte en el proceso, que no te crea una dependencia, que cuando él no esté, puedas elegir entre opciones de alimentos. Porque es horrible comer algo que no te gusta o que no tenés ganas y hacerlo por obligación. Porque por ejemplo, hay días que el clima está para comer algo calentito y justo en una dieta estructurada, capaz que te toca comer una ensalada y no da. Él no da, no da, no da, no. A mí personalmente no me gustan las dietas estructuradas y estrictas porque suenan prohibiciones y eso es insostenible en el tiempo. Se trata de incorporar hábitos saludables. Todos somos diferentes, por lo que todos necesitamos un plan de alimentación distinto. Depende de cuál sea mi objetivo, va a variar mi alimentación. Por eso es tan importante saber qué querés. Y si no sabes qué querés, te recomiendo pasar tiempo con vos mismo, ver qué te gusta, qué no te gusta, conocerte. A veces sabemos más de los gustos de otra persona que de nosotros mismos. Así que en tu primer consulta con el profesional, contale cuál es tu objetivo, si querés aumentar la masa muscular, si querés bajar el peso, etc. Contale cuáles son tus actividades diarias, cómo es un día tuyo. Contale cuáles son tus debilidades y tus fuertes con la comida. Acuérdate que él te va a acompañar en este proceso de cambio, por lo que es súper importante que contes todo para que juntos puedan lograr el objetivo. Dos, una vez que tengas tu plan de alimentación y la lista de opciones de comida, vas a desglosarlo en una lista de alimentos que tenés que siempre tener en casa para no caer en la chatanja. Lo que no significa que si te juntás una vez a la semana con amigos, no te puedas clavar una hamburguesa sin culpa. Vas a elegir un día a la semana para destinarlo a hacer las compras y tener siempre los alimentos en casa. Tres, una vez que tengas esta lista de alimentos, vas a designar dos días a la semana para cocinar y frizar. Bendito freezer. Yo literal soy fan del freezer y tengo todo. No solo tengo cosas crudas, sino que también tengo cosas cocinadas, pero además tengo verduras en bolsas cortadas en cuadraditos y frutas. Yo aprendí a simplificar el tema de la comida porque sinceramente sí me gusta cocinar, pero por mis actividades diarias no tengo tiempo de cocinar todos los días. Entonces, 10 minutos antes de comer, saco del freezer, armo el plato y listo. Así que si estás organizado, puedes comer sano, rico y además ahorras tiempo y plata. Otra cosa que me simplificó muchísimo para el tema de mi desayuno es que antes a mí me tocaba comer una tortilla de avena todos los días. Otra cosa que me simplificó muchísimo el tema de mi desayuno es que a mí antes me tocaba comer una tortilla proteica y ahora lo que hago es hacerme un budín grande, entonces me dura entre 4 y 5 días en la heladera y es riquísimo, nutritivo y no pierdo tiempo a la mañana. Era re vaga. 4. Toma agua, entre 2 y 3 litros de agua por día. No te voy a decir los mil beneficios que tiene el agua, porque todos sabemos que es re importante para el funcionamiento de nuestro cuerpo, pero sí te voy a decir que si podés, para acordarte hasta que te acostumbres, pon alarma y tómate 4 botellitas por día, una mañana, una a la mediodía, una a la tarde y una a la noche. Listo. 5. Descubrí alimentos saludables que te gusten. Hay hasta postres riquísimos, versiones saludables que podés hacer. Es un mito que la comida saludable no tiene sabor o es fea. 6. Pasa por la verdulería antes de llegar a tu casa. Es algo que me acostumbré a hacer porque antes para ver en el kiosco y la idea es que siempre tengas frutas y verduras a mano y también podés tenerlas congeladas. 7. No comas caminando o parada. Séntate a comer. Respira, disfruta, sentir los sabores, mastica bien. Agradece porque podés comer y porque encima podés elegir qué comer. A veces vivimos tan en automático que nos olvidamos de disfrutar de las cosas simples. 8. Complementa esta alimentación saludable con mover ese cuerpo. No importa qué. Puedes salir a caminar, hacer gimnasia, correr, andar en bici, bailar, lo que te guste. Lo importante es que te muevas. Así que, empezá hoy. Y si no estás motivado, pensá que tenés una máquina de hacer magia y no le estás dando el combustible que necesitas. Y probablemente no va a funcionar como debería. Y esto va a afectar a tus pensamientos que terminan creando tu realidad. Y por último, y muy importante, es no te castigues cuando te salgas de tu plan. A todos nos pasa de desenfocarnos por momentos. Lo importante es que vuelvas a empezar y a enfocarte las veces que sean necesarias. Tener paciencia, humor y cariño con tus progresos y tus retrocesos. Quiero agradecer a Cosioco por la ropa hermosa que tengo hoy. A las chicas de Alma Espaya Estética que me hicieron las uñas. Ustedes no saben lo que es esto. Y a Pablo Bertulitaki por mi pelo. Y a Pablo Blasco que me entrena y me motiva siempre. Gracias. Chao. Banco Macro te trae Biumi. Tu solución de cobro para hacer crecer tu negocio. Vende y cobra con lector de tarjetas. A distancia enviando link de pago. Crea tu tienda online o suma botón de pago web a tu página. Entra en biumi.com.ar y hace la fácil. Macro. Cerca. Siempre. Están llegando una gran cantidad de vacunas. Hemos hablado con el Ministerio de Salud de la Nación. El Dr. Yedlin está en permanente contacto al igual que la Ministra Chala. Yo que tengo la oportunidad de conocer cómo se está vacunando en muchos lugares de la Argentina. La verdad que solo palabras de felicitación al Sistema Provincial de Salud. A la Ministra y a todo su equipo. Hoy lo que tenemos que hacer es seguir generando conciencia social. Y obviamente cuidarnos entre todos. Vuelta al cole con Copitec Librería. Encontrá el mayor surtido y las mejores marcas en útiles escolares. Recibimos todas las tarjetas. Y con Club La Gaceta, 20% de descuento todos los días. Copitec es tu librería. San Martín 660. Tucumán. Campeón. 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 momento de tomar decisiones y como siempre nosotros te recomendamos el instituto san judas tadeo y su amplio abanico de opciones ante cualquier consulta podés llamar a los números que aparecen acá en pantalla ahora vamos con la nota junto a pablo olasco personal trainer que me dio un tremendo entrenamiento en el jockey de catalina spárquez estamos acá con pablo olasco personal trainer nutriólogo y sobre todo buen chico pablo bienvenido hola qué tal cómo estás tomí gracias por la bienvenida un gusto saludarte saludos a todos contanos pablo un poco de cómo es la metodología de trabajo acá a la hora de entrenar bien mira básicamente lo que implementó es un plan en donde acompasó la nutrición y el plan de entrenamiento enfocado siempre al objetivo la persona no pero lo que quiero resaltar es que nos enfocamos en la calidad de vida de la persona mejorar eso y el día a día y contaron pablo cuál es el consejo que vos le daría a alguien que quiere empezar o tiene miedo por ahí no no estaba bien relacionado con el gimnasio y mira tomí consejo y sugerencia que comience que comience sin miedo sin prejuicio que se anime que se anime a probar e intentarlo contanos pablo un poco desde la parte de la nutrición de ser el nutrólogo y además cómo se complementa con el entrenamiento y bueno yo creo que uno de los de los objetivos la mayoría de la mayoría de las personas en la parte estética no el verse bien y eso requiere de un 30 a un 50 por ciento de la nutrición y cuál consideras vos que la mejor manera de alentar a alguien que no quiere hacer un ejercicio porque a ver yo entreno también y muchas veces pasa que te ponen la carga y vos decís este peso no lo muevo y mira yo lo que hago es cambiar el inicio de la persona de hacerlo a conciencia y con intención de querer o sea que la persona quiera realizarlo buscarle el sentido y el beneficio que sería el bienestar la salud muchas veces uno se enfoca en lo negativo en lo que nos genera el desgaste la falta de tiempo por ahí no nos beneficia entonces el enfocarse en el beneficio eso nos lleva a concretar y sino pablo cómo podemos encontrarte a vos a donde nos podemos contactar con vos si me pueden contactar en instagram como blasco fit en facebook también estoy como pablito blasco perfecto que te parece pablo si vamos a mover unos kilos y vemos que sale estoy medio oxidado pero le puedo poner onda vamos vamos hagamos eso sí cuando hablamos de dilemas pensamos en desafíos en tomar decisiones en esas divisiones del destino y es así porque la vida es un dilema un dilema que se disfruta y nos pone en duda para encontrar las certezas el dilema nos divierte nos despierta nos distingue y dice mucho de nosotros disfrutemos los dilemas porque no hay nada mejor que saborear cada día dilema qué decisión vas a tomar hoy y esto se va a repetir a lo largo y ancho de toda la provincia están llegando una gran cantidad de vacunas y obviamente en la medida que vamos que vamos recibiendo vacunas vamos a ir avanzando en los diferentes grupos poblacionales de riesgo no y ahí vamos a empezar a tener una disminución mientras tanto hay que disminuir la circulación seguir con los cuidados sanitarios y obviamente avanzar en la vacunación gobierno de tucumán gobernador juan manzur cuando estás deslizando y estás sentado mal todo el mundo se ha dejado de estar se siente como nadie te hará ¿No sabes qué regalar a papá? Acá te dejo una excelente opción Timodela te trae muchos mimos para regalar a papá en su día y que disfrute mucho de estas super ofertas y gift card que tiene Timodela Visitamos Kovac en su primer aniversario Hola, mi nombre es Simena Estamos en Kovac en 24 de septiembre, 7.85 Bueno, hoy es nuestro primer aniversario Estamos cumpliendo un año Nuestro fuerte es la cafetería a la mañana Y principalmente el menú del mediodía Todos los días, de lunes a lunes, hacemos menú al mediodía Que es bastante variado, tenemos 3 o 4 menús por día Hoy, por ejemplo, tenemos carrera de cerdo y tenemos arrollado de pollo Que siempre viene con una guarnición, el menú te incluye la bebida y el postre Por lo general, los viernes tenemos matambre al verdeo, tenemos carne de la cacerola También hacemos un arroz con calamar que sale buenísimo La verdad que la comida me alaban mucho, se vende bien Y para la noche también tenemos opciones, tenemos cerveza tirada de estela En la cafetería mañana tenemos promociones, tenemos promociones con mediodía con jabón y queso Que es siempre lo que sale mucho También tenemos churros Bueno, fue difícil obviamente, pero la gente nos responde muy bien La verdad que, modestia aparte, el producto que vendemos es muy bueno Y tratamos de mantener siempre la calidad en el servicio, en la atención, en la comida, en el producto Hoy, bueno, sí, hemos traído 3 tortas para su cumpleaños Vamos a dar una recepción también que es a cargo de nosotros La dirección, 24 de septiembre, 7.85, ¿es en la zona bancaria? Bueno, muchas gracias y ojalá estemos muchos años más acá Ahora, podés apostar a la quiniela con tu tarjeta desde el celular ¡Raspá y ganá! Accedé a www.cpaquinielamovil.com Descargá la aplicación, registrate completando tus datos Cargá saldo ingresando al menú con los datos de tu tarjeta para acreditar una compra ¡Y listo! Ya podés empezar a jugar Para participar, entrá al menú y apretá el botón boletas Y confirma tu ubicación Apostá y elegí en el sorteo que querés participar Luego de cada tómbola, la aplicación te mostrará el resultado y los puntos de cobro Apostar, ahora es más fácil, seguro y está al alcance de tu mano ¡Yupi! ¡Empezá a jugar! Nosotros iluminamos Yerba Buena En Santiago Con, abrimos las puertas de nuestra nueva sucursal de iluminación y materiales eléctricos En Avenida Conquija 755, en Yerba Buena ¡Gracias! ¡Gracias! Viendo de qué manera se monta la infraestructura para tener mucha mayor agilidad, rapidez, seguridad En todo lo que tiene que ver con lo que son los esquemas de vacunación Cristina Fernández me dice Decide que sigo teniéndolo como referencia en términos de salud Porque Juancito nos sacó de la pandemia cuando era Ministro de Salud Así que Juan, muchas gracias Hemos estado recorriendo con el gobernador, con la Ministra de Salud, muchas localidades San Miguel de Tucumán, Van de Riosalía, Alderete, Las Talitas, Tafí Viejo, Trancas, Bellavista, Simoca, Monteros, Concepción, Aguilares, Lacocha, Graneros Miles de Tucumanos hemos visto vacunándose Una cosa histórica, nunca antes se vacunó A esa cantidad de gente Así que el agradecimiento al gobernador, al presidente de la nación que consiguieron las vacunas Al equipo de salud de todos estos lugares Esta es la explicación de que vamos a salir Falta poco, hay que cuidarse mucho Pero estamos de salida Así que gracias a todos Banco Macro te trae ViewMe Una plataforma en la cual podés hacer crecer tu negocio Y generar un botón de pago o un link que podés mandar por WhatsApp para cobrar Banco Macro, tu banco cerca siempre Puedes descubrir mucho más de ViewMe en viewme.com.ar Y ahora vamos con la nota en piso junto a Alfred Cosio Que nos cuenta un poco de su nuevo videoclip Así Nos encontramos hoy con Alfred Cosio Que nos cuenta un poco de su nuevo videoclip Así Alfred, bienvenido a Show One Muchas gracias por tenerme acá Contame Alfred, ¿cómo fue que empezó todo este gusto por la música? Y mirá, o sea Yo siempre como que tuve dos gustos principales Siempre me gustó mucho el arte Pero más que nada el cine y la música, digamos Y la música, bueno, desde que soy chañito Siempre me encantó escuchar Michael Jackson Me encantó escuchar Luis Miguel Cosas así, entonces De ahí fue derivando De ahí fue derivando Exacto Fue escalando Y me contaste que empezaste con covers Exacto, comencé con covers Pues yo empecé a cantar A soltarme en cuanto al canto Cuando cumplí 18 Me entendí que todo surgió así En la Navidad Que largamos karaoke Y de ahí coque Y pues me pongo a cantar Y... Va bien, estoy entonado Exacto Entonces así como Bueno, me gusta hacer esto Me gusta cantar Me gusta todo esto Entonces así, bueno Mandarle para adelante con eso Y como te digo Al principio ha sido cantar covers Subí videos en Instagram Me i a uno que otro barcito Cantar ahí con un amigo Que me tocaba la guitarra acústica Y este ya es tu segundo tema propio Es mi segundo tema propio, exacto Los dos compuestos por mí son Mentiras el primero Que lo saqué en febrero Y ahora este que se hace O sea, también tiene su videoclip También tiene su videoclip Los videoclips están en YouTube Alfred Cocio, digamos Y ahí te aparecen los primeros Que te aparecen son los videos Y las canciones O sea, el audio Lo podés escuchar Está en Spotify Apple Music Todas las plataformas Ahí se los podés encontrar, digamos Esperarte fue el error Lo peor es que te esperas Y contanos Alfred, esto tiene, o sea, tenés antecedentes familiares, que ya les gustaba la música, alguien te ha dado una mano... Sí, sí, o sea, mi familia es bastante musical, digamos, pero siempre por el grado del folclore O sea, mi padrino, digamos, que me estaba ayudando con todas estas cuestiones como una suerte de manager, ¿se podría decir? Julio Cocio Julio Cocio, o sea, él toca para los puesteros Julio Cocio, que es una banda de acá de Tucumán que hace folclore también Entonces sí, ha sido como bueno, siempre... Mi abuela también le encantaba el folclore, cosas así, entonces siempre ha sido una familia bien musical Mi mamá cantaba, pero ha visto hacía talleres, no es que cantaba, digamos... Claro Entonces sí, siempre ha sido algo, como te digo, de la sangre... Y contanos ahí, en exclusiva, ¿hay algún proyecto...? Y ahí estamos dos temas que, bueno, pronto... Se vendrán, si Dios quiere, dentro de poco Exacto Bueno, Alfred, muchas gracias por acompañarnos Y ya saben, no se lo pierdan, busquen en sus redes sociales que aparecen acá en pantalla Y estén andando Música ¿Querés ser el mejor profesional del mañana? El Instituto Privado San Judas Tadeo te ofrece una amplia variedad de carreras de nivel superior en Ciencias de la Salud, marcadas con una formación de caridad, con prácticas profesionales que te ayudarán a conocer y desempeñar mejor tu trabajo. Instituto Privado San Judas Tadeo, la formación del presente para un mejor futuro. Desde hace más de 20 años, número uno en educación en Ciencias de la Salud. Anduvimos por Tranca, estuvimos en Banda de Riosalí, Alderete, Talita, Tafi Viejo, y la verdad que la alegría es compartida con toda la gente de poder recibir esto y la verdad que eso nos alegra a nosotros y también agradecerle al gobernador de la provincia que es el que gestiona, agradecerle al gobierno nacional, Alberto Fernández, que viene haciendo un sacrificio enorme para que estas vacunas lleguen en tiempo y forma y esperar las nuevas dosis para seguir avanzando. Y llegamos al final de este programa. Ya saben, si no tuvieron la oportunidad de verlo, pueden verlo en el canal de César por Rap en YouTube o en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Quiero agradecer a Elier, que me viste, mira lo que es este nombre, si no te lo está divino. Precioso. A Clau Longo por mi maquillaje. Y también agradecer a los chicos de Lola Barcelona en San Juan 678, que siempre nos acompañan y nos tiran los mejores pipas de fe. También a Timodela, que bien, donde estamos, obviamente. Gracias Timodela. Bueno, nos vamos. Nos despedimos y nos esperamos el próximo miércoles por Canal 12 a las 10 de la noche. Adiós.